Los acuerdos alcanzados el pasado viernes entre la Alianza Cívica y el Gobierno han levantado tensiones a lo interno de la militancia sandinista. Inconformidad que se refleja en los hechos violentos ocurridos el pasado sábado contra manifestantes en Metro Centro, donde resultaron heridas por armas de fuego al menos tres civiles que fueron atacados por un militante sandinista. Y en ese proceso de negociaciones cuesta mucho convencer al grupo de seguidores o masas de seguidores en algunos casos que tengan que decirles que estos procesos de negociación para búsqueda de la paz y el entendimiento nacional pasa por dar concesiones o por ceder o establecer garantías constitucionales que a mucha gente pues no las entiende o no les agradan porque creen que los derechos son solo para ellos. El consenso entre las voces que opinan en el ámbito político nacional es que debe persistir el esfuerzo por mantener la mesa de negociación para solucionar la situación que vive el país. El presidente Ortega no tiene otro camino que seguir en la mesa del diálogo. Lo peor que puede hacer cualquiera de las partes es suspender unilateralmente la negociación. El diálogo ya está instalado, ahora lo que están son los procesos negociadores y esos procesos de negociación no pueden ser suspendidos unilateralmente porque sería un error político enorme. Porque así como están las cosas hoy día, el presidente Ortega tiene un régimen, no un gobierno. El gobierno ya no gobierna, está sobreviviendo, está respondiendo a una crisis, está resistiendo a una crisis y no se va a poder mantener por mucho tiempo así. Y si lo más importante es la liberación de los presos políticos, nosotros tenemos que esperar, darle el tiempo prudencial para que esos acuerdos se cumplan. Hasta el momento no hemos visto ningún cumplimiento de acuerdos, pero apenas el viernes se firmaron esos acuerdos. Entonces, démosle la oportunidad a la alianza cívica para lograr sacar el país adelante mediante el diálogo. No estoy de acuerdo en que nosotros debamos de fomentar otro círculo de violencia. Puede ser un tema mucho menos espinoso cuando ya sepamos que las elecciones en este país son de calidad. Eso podría ayudarle a Ortega en su afán de llegar al 21, pero también podría ser a todas las partes darse cuenta que ya que resolvimos lo electoral podríamos pasar al tema de restaurar la viabilidad económica del país a partir de tener las elecciones prontas. Porque una cosa está clara y es que en lo que respecta a sanciones, las que hay y las que vienen al país y a Ortega no se las quitan, no cuando acuerde, sino cuando entregue el poder o cuando lo refrende en elecciones genuinas. Una de las principales condiciones que la alianza cívica, la ciudadanía y organismos internacionales le han demandado al gobierno en la mesa de negociación es la liberación total e inmediata de todos los presos políticos. Pero el gobierno dio un plazo de 90 días para cumplir esta demanda. Gualquiri Echavarría, Voz TV.